La oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó hoy su preocupación por los altos registros en Antioquia en casos de desplazamiento forzado, ataques a escuelas, violencia sexual y abuso policial. El organismo presentó esta mañana el informe anual sobre los derechos humanos en la región. Para Naciones Unidas es preocupante el número de denuncias que se registran en Antioquia sobre el abuso policial, la violencia sexual, los ataques a escuelas y desplazamiento forzado. Durante la presentación del informe de los derechos humanos, el organismo hizo énfasis en esos temas. En el informe, por ejemplo, está anexado un caso de tortura ocurrido el 13 de enero de 2010 en el que supuestamente dos policías golpearon sin razón a unos jóvenes en medio de una requisa. Brutalidad policial y las torturas que siguen. Reconocemos que las autoridades policiales han hecho esfuerzo para frenar esto, pero siguen los casos. Segundo, estamos muy preocupados por los muchos casos de violencia sexual, por los combos, bandas y grupos post-esmovilización en Medellín. En el informe presentado hoy también se registran casos relacionados con la violencia sexual en el departamento. Según Naciones Unidas, hay registros de violaciones a menores ocurridas en los municipios de Bello y el Bagri. Tienen que ver con la violencia de estos grupos, con las disputas de estos grupos, con los actos de reclutamiento de jóvenes, con los actos de violencia sexual. Entonces, obviamente, es uno de los factores principales para el malestar de la población, para la violencia. Sobre el desplazamiento y los ataques a escuelas, Naciones Unidas rechazó los casos registrados en Anorí y Tarazá, donde aseguran que hubo desplazamiento forzado de campesinos. También condenaron el ataque de las FARC a una escuela en el municipio de Campamento. Ocurrido esta semana. Ocurrido esta semana.